Bueno, Susana, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a ustedes. Están preparando una próxima salida, así que queremos agradecerte que tengas un tiempo para recibirnos. Bueno, es un gusto recibirlos en casa. Susana, ¿cuándo encuentras su vocación con la medicina? Y cuando estaba en el secundario, yo sentía la necesidad de ayudar a la gente y me pareció que la medicina era una forma. ¿Cómo nace Gotitos de Salud? Gotitos de Salud nace hace 4 o 5 años cuando nos juntamos algunas personas que teníamos el mismo proyecto o objetivo de ayudar a los demás. Entonces, primero viajábamos nada más como un grupo y un día dijimos, no, hace falta un nombre. Bueno, yo en honor a la madre Teresa de Calcuta, que ella decía que lo que hacía era una gota en el mar, nosotros creemos que también lo que hacemos es una gota. Y como es un grupo netamente sanitario, bueno, el nombre salió Una Gota de Salud. Y para nosotros eso es tocar un poco el cielo con las manos. ¿Cómo hace Susana para entremezclar sus pasiones? ¿Qué es ayudar, criar a sus hijos y, bueno, construir su función de médica? Bueno, y me doy tiempo para todo. Creo que siempre cuando uno tiene pasión por las cosas, uno tiene tiempo, se da el tiempo. Entonces trato de ejercer mi carrera o mi profesión en la ciudad, trato de estar con mi familia y otro tiempo lo dedico a Una Gota de Salud. Pero cuando uno tiene pasión yo creo que todo se puede. Y de eso se trata, que se pueda y las ganas, bueno, salen solas. Y yo cuando me acuerdo de aquellas personas que no tienen agua, me acuerdo que no tienen una cama digna, un techo digno, bueno, pues me hago el tiempo para pensar en ellos y tratar de ayudarlos. ¿Qué le pasa a Susana, a Susana mamá, a Susana médica, cuando se baja del auto y se encuentra en donde, en un lugar donde hace falta todo? Yo creo que esa sensibilidad me ha llevado a tratar de hacer y dar lo mejor de uno. Bueno, cuando yo transitaba hace unos años, sola, porque empecé sola, y veía que la gente me pedía agua, que me pedía afecto, tenía una mezcla de todo, ¿no? Y bueno, todo eso hace que hoy esté plantada frente a toda esta situación y seguir luchando. Ahora, recién me decías, empecé sola. Sí. ¿Cómo fue empezar sola? ¿Te ibas en colativo? ¿Te ibas en el auto? No, 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 yo empecé, me fui en un auto chiquito, me fui sola, me metí en los guadales y empecé a mirar rancho por rancho, empecé a conocer a la gente. Me llevé, me acuerdo, unas pocas muestras en el baúl del auto y bueno, la gente me decía, ¿cuándo vuelve? Yo dije, vuelvo en 15 días. Y así fue que volví en 15 días y de ahí no paré hasta acá. No sé, es un estímulo que la gente sabemos que nos espera. Y bueno, eso hace de que no le podemos fallar. Tenemos un... Yo siento el compromiso humano, el compromiso social. Y de alguna manera uno hace una política sanitaria, ¿no? Susana, quiero agradecerte humildemente desde este lugar. Agradecerle a tu grupo de trabajo. Agradecerle no solamente la gota de salud, sino la gota de amor y de contención, de gotitas de salud, que da a la gente que necesita en el interior de la provincia. Así que, gracias por hacerte este tiempo vos y tu grupo para ayudas. Gracias por tu gota. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.